¿Cómo les va? Muy buen día para todos. 12 minutos faltan para... Hay dos imágenes, está la pantalla partida en dos partes, una es estática, la otra es dinámica. La dinámica corresponde a la secuencia de imágenes satelitales tomadas en las últimas 36 horas. Ahí podemos observar cómo el último frente frío que pasó por toda la franja central de Argentina, que generó el descenso de temperatura que se verificó en los primeros días de la semana en la ciudad de Mar del Plata, que provocó el descenso de temperatura que esperábamos también para Mendoza, por lo menos por espacio de 36 horas aproximadamente, siguió avanzando hacia el norte, generó importantes áreas de precipitaciones y tormentas, como se ve cuando la nubosidad adquiere sobre la Mesopotamia, sobre Córdoba y Santiago del Estero, colores rojos, colores tipo escarlata, eso habla del lugar por donde pasaron las tormentas más severas, más significativas, pero también se ve en la última imagen del loop, en las últimas imágenes del loop de fotos, cómo comenzó a despejarse toda la franja central de nuestro país, cuando el centro de la alta presión ya empezaba a dominar la escena. ¿Qué centro de la alta presión? Si vemos el mapa de superficie de la imagen izquierda, es este que está acá, que está generando justamente condiciones de cielo despejado en todo lo que es la franja central del territorio nacional. Ahora, en la última imagen disponible de satélite, ya vas a ver, es esta no, esta no, esta no, ya empieza a aparecer esta, que es de la última madrugada, podemos encontrar un área de nubes medias y altas sobre la provincia de Río Negro. Esto responde a un pulso de aire frío en altura que del Pacífico pasó por el sur de la franja central a la altura de la provincia de Neuquén, sur de Mendoza, bueno, ahora está sobre la provincia de Río Negro. Pero en la última imagen, ya la vamos a ver en esta imagen, se puede ver que solamente hay algo de nubosidad baja sobre la provincia de Córdoba, aparte de San Luis, ya está totalmente despejado Mendoza y ya está totalmente despejado San Juan. Una vez que esa nubosidad que está en el norte de Río Negro se aleje definitivamente hacia el este, la baja térmica del noroeste, que es una situación meteorológica típica de la República Argentina, que se da cuando la atmósfera es lo suficientemente estable como para que no haya mucha nubosidad, no es una baja dinámica, no es una de esas bajas que pasan por el sur del Pacífico y del Atlántico con un frente frío, es una baja que se da solamente por calentamiento, que en su estructura vertical no tiene baja presión, tiene estabilidad. Lo que podemos observar es que se va a consolidar, se va a consolidar en todo lo que es el noroeste argentino, en la zona de Cuyo y que va a llegar prácticamente hasta el norte de la Patagonia. Creemos, de acuerdo al análisis que hacemos de la información meteorológica a mediano plazo, que este sistema se va a mantener. Por lo tanto, la mayor parte del norte de la Patagonia, de La Pampa, de Cuyo, de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en su parte central, y oeste, más Córdoba, más el NOA, el noroeste de nuestro país, van a entrar en un periodo muy caluroso. Si ese periodo, nosotros estimamos que va a ser no inferior a los tres días, por algún motivo se mantiene más allá de esos tres o cuatro días, probablemente estemos hablando otra vez de una ola de calor. ¿Qué es una ola de calor? El calor es un gran cilindro de aire estable que ocupa la mayor parte del territorio nacional, que muchas veces se extiende desde el norte de la Patagonia hasta el límite con los países vecinos de Bolivia y de Paraguay, y dentro del cual hay lugar para muy poca nubosidad. Apenas algún núcleo disperso de tormenta que de pasar puede generar un alivio pasajero y acotado en cuanto a su distribución espacial, porque son células nada más de tormenta, no modifican las masas de aire. Así que, si esto es así, más allá de que los próximos tres días van a ser muy calurosos en Mendoza, en San Juan, en San Luis, en Neuquén, en Río Negro, en La Pampa, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, puede ser la simiente de una ola de calor, y sobre lo cual hay que estar atentos y escuchar todas las recomendaciones que desde otras ciencias, como la medicina, nos hacen para no tener problemas con las altas temperaturas. Así que estén atentos a eso. Mar del Plata también está dentro de ese mismo panorama, solo que nuestra privilegiada posición sobre un mar frío, incluso en esta época del año, hace que cualquier rotación que experimente el viento en horas de la tarde al sector noreste, como está previsto ocurra, tanto en el día de hoy como en el día de mañana, nos va a dejar al margen a los marplatenses, a los que habitamos esta ciudad, y a aquellos que nos visitan, nos va a dejar al margen de lo que para el resto del país va a ser un verdadero bochorno. El viento del noreste va a aportar aire cálido, apenas cálido, no tan caluroso, más húmedo, y puede esto generar algún aumento temporario de nubosidad. Pero hasta ahí nada más. No esperamos que esto se transforme en un periodo de inestabilidad. Se aleja el frío de Mar del Plata, ese frío que nos llevó a una mínima de menos de 10 grados en el día de ayer, ese frío que se notó el lunes en un día que era de mayo, casi me atrevería a decirte que de junio, bueno, todo eso se fue. Lo que viene no es aire caluroso, como si iba a tener Mendoza, como si iba a tener San Juan, San Luis, La Pampa, Córdoba, Neuquén, Río Negro. Lo que viene para Mar del Plata es aire cálido, de la mano de un tiempo ventoso, sobre todo en las tardes, húmedo y con aumentos temporarios de nubosidad. A lo sumo habrá lugar para alguna niebla o neblina, pero algo totalmente pasajero y transitorio. Señores, todo esto detallado ya lo tienen escrito en nuestro sitio pedromasa.com. Estén atentos en Mendoza, en todo lo que es el centro oeste de la República Argentina, con respecto a las temperaturas, que me parece van a ser protagonistas de los próximos tres o cuatro días en todo lo que es el oeste y noroeste de nuestro país, incluyendo no solamente Mendoza, sino también el norte de la Patagonia. Seguimos en cualquier momento, hasta luego y muchas gracias.